¿Qué tal Pablo? Muy buenas noches a todos los que en este momento nos están observando y también a la mesa justamente de análisis de lo que significa y nos gustaría hablar de fútbol, ¿no? Y obviamente lo vamos a hacer más adelante, pero lo que ayer ha pasado realmente esperemos de que no vuelva a suceder justamente ahí en el estacionamiento donde están los vestuarios tanto del equipo visitante como del local. No es la primera vez que ha sucedido esto, hay un error que está cometiendo Bolívar, simplemente es una observación mía, ellos tal vez quieren compartir con los hinchas, es decir, el vestuario de Bolívar está apuntando al sector sur del escenario deportivo de Miraflores y ellos ingresan por el sector norte por estar obviamente con la barra del conjunto de Bolívar, etcétera, etcétera, porque la curva norte es de la vieja escuela donde apoyan, alientan al conjunto de Bolívar. Y el equipo visitante está en el sector norte, en el vestuario norte y para abandonar lo que significa justamente los vestuarios, el pasillo, si se quiere entender de esa manera, tiene que dirigirse al sector sur. Es decir, que están cruzados los vestuarios para lo que significa su salida y ahí se cruzan justamente, valga la reiteración, los locales y también los visitantes, ¿no? Bien, a ver, ahí está, mirá, Ramiro identifica un primer problema, perfecto, aquí hay un primer problema y es algo que es fácil de solucionar, mudas los vestuarios y listo, ¿no? Lo tirás a Bolívar al sector norte y al visitante del sector sur y ya solucionás un problema, pero seguramente no es el único. Yo te pregunto, Ramiro, se habla de que hay mucha gente, gente que no debería estar y yo te quiero pedir que vos compares esta cantidad de gente con lo que pasa en Copa Libertadores, por ejemplo. Te ha tocado estar ahí recientemente para los partidos del Tigre en Libertadores o para el partido de Bolívar en la fase previa de Libertadores. Entonces quiero que me digas cuál es la diferencia, si es que la hay, en relación a cantidad de gente. A ver, la seguridad del vestuario incluso viene desde afuera, hablo del torneo internacional, ¿no? Hay unas rejas que impide, obviamente, que ingrese el público o personas que no estén acreditadas dentro de lo que significa los vestuarios o el sector de estacionamiento. Luego, al ingresar a la puerta del garaje, de igual manera, hay otro sector de seguridad, si se quiere entender de esa manera, que te revisan la credencial, quién eres, toda esa situación, el control. Luego, antes de ingresar, ya llegando al vestuario, también hay otro control, donde también te identifican, etcétera, la credencial, si eres dirigente, jugador, etcétera. Ahora, en el torneo nuestro, en el torneo boliviano, solamente hay un sector de control, que es la puerta del ingreso justamente al estacionamiento y listo, pare de contar. ¿Por qué no pudimos conversar con vos ayer, Ramiro? Bueno, la trifulca, por ejemplo, que se origina, y nuestro compañero de trabajo, Jorge Quispe, él valientemente se mete al medio de la trifulca para poder observar muy de cerca lo que ha sucedido. Nosotros estábamos atrás, porque ya se metían los efectivos del orden y nos decían de que teníamos que alejarnos en ese sector, y nos era imposible justamente acercarnos a nuestro compañero de trabajo de la Cámara, para poder obviamente estar ya saliendo con el retorno adecuado, y también con las imágenes ir describiendo de todo lo que ha sucedido justamente ayer. Y me era difícil justamente poder acercarme a nuestro compañero de trabajo de Cámara, nuevamente reitero a Jorge Quispe, un saludo para él. Y los efectivos del orden obviamente rodeaban la situación, tanto a los de Oriente como también al Camerín del conjunto de Bolívar. Luego ya los efectivos del orden, que me parece que eran muy pocos, tratan obviamente de separar a los jugadores de Oriente Petrolero del Camerín, como vemos en este momento en la imagen. Se descuidan de la puerta de ingreso, ingresan los otros colegas y junto con ellos vienen disfrazados hinchas, que también se entran dentro de lo que significa este estacionamiento, que me parece que hubiera sido peor la situación. Imagínate que hubieran ingresado justamente a agredir todo eso, más bien que no pasó esa situación, porque luego ya te voy a contar lo que sucedió con el gas pimienta, lo que salió. A ver, nosotros, te cuento cómo va la situación. Nosotros estábamos ya saliendo por el sector norte y alguien, no sabemos, no identificamos, si sabemos, los de Oriente señalan que fue parte del cuerpo técnico quien habría gritado, porque alguien gritó de decir, ya son las 10 y se molestaron los jugadores de Oriente Petrolero. Y los de Bolívar me manifestaban de que era Caeré quien había justamente iniciado por parte de Oriente Petrolero. Obviamente tú sabes acá, nadie te va a decir, yo he sido el culpable, si no han sido los del Frente, han sido los del equipo del Frente. Pero te hago una pregunta, te hago una pregunta, Ramiro. Vos escuchaste el grito ese, vos lo escuchaste, no te lo contaron, ese lo escuchaste vos. Ya son las 10. Sí, 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 que ya eran las 10. Los jugadores trataron de ingresar justamente al vestuario de Bolívar y luego otros jugadores que señalaban de que una dama los había insultado, era una persona que siempre está cuidando ahí justamente los ingresos, tanto los vestuarios visitante y local y también de los árbitros. Apuntaban a ella, incluso a la policía rodeaban para que no le hagan daño a la dama que obviamente estaba presente ahí, que se me fue el nombre en este momento, pero algunos apuntaban ahí y otros apuntaban a parte del cuerpo técnico. El señor Jorge del Solar salió para apaciguar la situación de lo que estaba sucediendo, pero luego ya de atrás, no sé si era jugadores de Oriente Petrolero, pero ya empezaban a disparar proyectiles, es decir, esas bolsitas con refresco, empezaban obviamente a lanzar a la puerta donde está el vestuario del conjunto de Bolívar. Luego, ya apaciguándose todo, todos salían justamente al sector sur para obviamente ya trasladarse al bus y del bus a su hotel de concentración. No sé si era cuerpo técnico de Oriente Petrolero, pero ingresa ya por el otro lado, donde del vestuario local hay una cancha de fútbol de salón y de básquet, donde habitualmente alguna vez se realiza la etapa pre-competitiva, si es que no se sale al terreno de juego a hacer esa tarea. Por ahí ingresan los jugadores de Oriente Petrolero, que hay otra entrada justamente al camerín del conjunto de Bolívar. Trataban obviamente de que se les explique por qué se les está insultando, se los están provocando, toda esa situación. Luego ingresó la policía y sacó a todos de ese sector. Parecía que se iba a apaciguar todo, pero luego otro puñado de jugadores de Oriente Petrolero fueron a conversar a la puerta de ingreso, donde hemos visto las imágenes, que salga el cuerpo técnico y que no vuelva a provocar más. Querían hablar de esa situación. Pero ahí hay otra mecha. Uno de los controles de la puerta le responde de muy mala manera, me parece que es al profesor Galarza y a unos cuantos jugadores más que estaban ahí. Y eso obviamente impulsó otra mecha donde nació el gas pimienta, donde estaba muy cerca nuestro compañero de trabajo, que lamentablemente perdimos en ese momento ya la comunicación, porque ya nos habíamos encontrado justamente en el sector de la canchita de fútbol de salón, para poder obviamente salir a la y poder obviamente explicar lo que había pasado. Y lanza el gas pimienta y todos tuvimos que salir, porque ya nos estaba obviamente afectando duramente en lo que se refiere justamente los ojos, la nariz, toda esa situación.